Mi nombre es Jorge Manuel Celaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Esta es nuestra segunda edición del programa especial de resumen 2021, donde tuvimos 29 invitados destacados, hombres y mujeres de todas las edades que hicieron, hacen y estoy seguro que van a hacer cosas muy bonitas por este país. En este programa vamos a tener invitados que van desde ganadores, un varón y ganadoras, una mujer de premios Emmy, hasta jóvenes que destacan en otros países superando muchas dificultades, desde mujeres ejecutivas hasta hombres que están llegando a la cima de las montañas más altas del mundo y poniendo la bandera de Honduras ahí. Es así como damos inicio a esta segunda edición y este programa va dedicado a todos los que hicieron posible que llegáramos a cada hogar en el 2021. Los invitamos a que disfruten y no solo eso, aprendan de estos hondureños en el mundo y hondureños en suelo patrio. María Elena, se me vienen a la mente las palabras de Rosalind Carter, que era la ex primera dama de la nación en los Estados Unidos, esposa del presidente Jimmy Carter, que decía que un líder lleva a las personas a donde quieren ir, pero que un gran líder lleva a las personas no necesariamente a donde quieren ir, pero donde deben ir y donde deben estar. Tengo que preguntarle cómo define usted. Esta es una pregunta un poco complicada porque puede haber tal vez un sesgo. Cómo define su propio estilo de liderazgo? Usted es una mujer. Lógicamente, recursos humanos tienen empatía e inteligencia emocional, pero yo la veo como una mujer firme, como una mujer orientada a resultados. Le pregunto, ¿hay más amor que rigor en María Elena en su liderazgo o hay más rigor que amor o es una combinación sui generis? Yo le podría decir eso es una buena pregunta. Me gustaría que mi gente contestara eso, pero yo realmente soy, me debo a las personas que forman parte de mi equipo, a cada uno de ellos que han sido parte de mi vida. Gracias a Dios que los he tenido cerca de mí. Pero como decía Gandhi, no hay Dios más alto que la verdad. Y yo lo que le puedo decir, responder hacia su pregunta es, soy una persona balanceada. Amor y rigor, pero siempre les digo las cosas de frente. Aunque sepa, aunque mi gente sepa que va a recibir una respuesta directa de mi parte, saben que se los digo con mucha honestidad, con mucho cariño para el, para que ellos logren llegar y alcanzar su máximo potencial. Yo les digo, yo estoy donde estoy, pero y ustedes, mi responsabilidad, mi alegría, mi satisfacción es saber que ustedes crecen en esta organización. Estoy seguro y me corresponde hacerte la pregunta ya como presidente del Consejo General en tiempos de pandemia. Sé que hace poco nombraron a Nogosi Oconjo y Huela como la directora, la nueva directora general, una nigeriana que está con ustedes. Y hay cambios que se están dando. Yo quisiera preguntarte a nivel personal, Dacio Castillo, ¿qué competencias profesionales has tenido que desarrollar? Porque ya eres un tipo que tiene varios años de estar en esto, pero como presidente del Consejo ahora, ¿hay alguna competencia que te hayas visto en la necesidad de desarrollar? ¿Alguna habilidad que hayas necesitado mejorar, afinar o aprender? Yo creo que el aprendizaje nunca se acaba, ¿sabes? Siempre hay algo para leer, siempre hay algo para interpretar, siempre hay algo para observarlo desde otro punto de vista. Tenemos una nueva directora general, Ngozi, la doctora Ngozi, es de Nigeria una mujer muy, muy capaz. Estoy trabajando a su lado para lograr la conferencia ministerial de la OMC, que es la doceava conferencia ministerial que se va a llevar a cabo acá en Ginebra. Tenemos retos muy grandes con esto de la pandemia, ¿sabes? Normalmente este tipo de conferencias son conferencias presenciales, porque se tienen a los ministros, que los ministros vienen y negocian directamente. Entonces, desde ahí ya tienes un tipo de restricción, porque no sabes si vas a tener una participación presencial, si vas a tener una participación híbrida o solamente vas a tener una participación virtual. Ahora, es que dentro de las participaciones virtuales vamos a tener capaces de poder tomar algún tipo de decisiones en negociación, son el tipo de preguntas las cuales no estamos haciendo. Como te decía, cada día hay algo nuevo. Ahorita estoy con consultas para la próxima conferencia ministerial, con el formato. Estoy con consultas sobre los países menos adelantados. Una vez que se hayan graduado, estoy en consultas con comercio electrónico. Estoy en consultas con cualquier cantidad de temas. Que sí es cierto que uno los conoce a muchos de ellos a nivel periférico y algunos otros, pues sí los conoces un poquito más. Pero tienes que entrarle y tienes que discutirlo porque cada embajador o cada persona tiene una expertise diferente. Y tú tienes que estar a ese nivel para poder discutirlo con la otra persona. Y creo que algo que ha sido fantástico siempre es el relacional. Gracias al Señor, como todo bueno hendureño, me he llevado bien con todo el mundo. Así es que la gente te tiene aprecio. Y cuando te vas recto en cada una de tus actuaciones, saben de que eres una persona la cual no va a fluctuar o que se va a desviar de lo que ya está establecido. A mí me parece que tu libro es una lectura obligada. Yo tengo que preguntarte, Juan Carlos, ¿por qué escogiste el tema de virtudes para escribir tu libro? ¿Qué fue lo que te motivó a escribirlo sobre este tema? Mira, en primer lugar, mi experiencia de educación de años me hizo darme cuenta que somos muy dados a hablar, a veces muy exigentes en cuanto a lo que esperamos de comportamiento de los demás. Pero pocas veces o digamos que relativamente un poco porcentaje de las personas se plantean en primera persona cómo mejorar yo. Y mi experiencia es que las virtudes, los buenos hábitos, esas costumbres buenas que nosotros vamos cultivando todos los días, son realmente la base de lo que nos hacen mejores personas. Entonces, el libro es un llamado a la responsabilidad personal, a mirarnos a nosotros mismos y ver si realmente vamos mejorando en el día a día, aprovechando las mismas cosas que nosotros hacemos. Ya no tanto como ver qué está haciendo el otro o a veces ser como demasiado perfeccionista a la hora de juzgar en lo que se está haciendo o dejando de hacer en nuestra sociedad, sino que hacer una pausa con eso y vernos a nosotros mismos. Y entonces ver si nosotros de verdad estamos dándolo mejor. O sea, si en cada actividad que nosotros estamos haciendo, estamos mejorando. Y entonces se da una peculiaridad con el tema de las virtudes. Y es que ninguna actividad que nosotros hacemos es indiferente. ¿Usted aprendió algo más del tema mientras estaba escribiendo? ¿O aprendió algo más de usted mientras estaba escribiendo? Porque cuando uno empieza a hacerlo, tal vez tiene un borrador. Pero al final del libro, el producto terminado es distinto. ¿Aprendió algo más del tema mientras escribía? ¿Aprendió algo más de usted mientras lo hacía? Me encanta su pregunta. Realmente me tiene fascinado la pregunta que me acaba de hacer. Fíjese que la respuesta es sí y es sí para ambas cosas. Porque cuando ya uno se enfoca en algo que quiere hacer. El libro yo me levantaba. Yo soy bien madrugador. Entonces me levantaba a escribirlo alrededor de las 5, 5 y media de la mañana. Entonces mientras estoy escribiendo, mi mente está trabajando y está buscando la forma de atraer más información para que yo lo pueda plasmar en el libro. Entonces, a medida yo voy leyendo, de otros autores que me gustan mucho, voy leyendo, entonces voy encontrando frases y voy encontrando expresiones que las resalto en el libro. Correcto. Exacto, que van encajadas con lo que yo quiero mostrar, con lo que yo quiero enseñarle a la gente. Entonces, al ir leyendo, mi mente está atrayendo cosas que me están diciendo, en resumen, mi inconsciente me está diciendo, hey, esto te va a servir, esto ponelo. Y también al ir leyendo y al ir escribiendo también, me pasa de que se me vienen a la mente ocasiones de mi vida, historias específicas de mi vida, en las cuales yo viví esa situación de la que estoy planteando y muestro también cómo las superé y también otras las muestro cómo las estoy superando y cómo estoy trabajando con ellas. Entonces, los ejercicios que yo recomiendo realizar en el libro, los he desarrollado antes, durante y después de la escritura del libro y sí. Cuando usted está concentrada, porque todas las fotos, reportajes, historias que yo tuve que revisar para preparar este programa, Ani, cada vez que está en un match, en una partida, está bien concentrada. Le pregunto, le está haciendo psicoanálisis al contrincante, lo está analizando psicológicamente, el lenguaje corporal. Realmente. Lo compro. Ya no es la verdad, Ani. Fíjese, Jorge, que ahí sí, como quien dice, no hay profeta en su propia tierra, porque a mí me pasa lo contrario. A mí la psicología en el ajedrez me juega en contra. Si usted, bueno, no sé si vio alguna foto, yo juego con gorra. Sí. Me juego una gorra. Correcto. Porque yo soy la que me distraigo con la psicología de mi oponente. O sea, yo no puedo ver que mi oponente hace algún gesto, me distraigo. No me juega a favor en ese sentido, que debería yo de saber utilizarlo a favor, pero ahí sí, como todo lo contrario, más bien me juega en contra. Y es por eso que trato como de concentrarme, de olvidarme que tengo un rival enfrente, porque más bien me juega un poco en contra. Y no uso la psicología a mi favor. Hay libros incluso que enseñan cómo usar eso a favor. Correcto. Es mover una pieza, moverla con contundencia, tocar el reloj de manera fuerte, la postura corporal. Hay mucho jugador que lo utiliza. Hay jugadores que se levantan de la silla y se vuelcan sobre el tablero y todo eso influye en la mentalidad del enfrente. Pero si lo llegara a hacer en algún momento, lo haría como de forma incómoda. No me sentiría cómoda haciendo ese estilo. Mi estilo de juego es concentrarme en lo que estás en el tablero 100% y tratar de olvidarme de todo lo demás. A lo largo de su carrera hubo algo simpático que pasó. Un blooper que no sabemos que existe. Se fue la luz. Una persona le hizo una entrevista a usted a alguien en un lugar. No se sabían su nombre. Se equivocó. Estoy convencido de que ha de tener una gran cantidad de anécdotas simpáticas. Se encontró a alguien. Lo entrevistó en un avión. No pudo. No había micrófono. Se cayó todo. Tuvo que volver a grabar. Grabaron un programa y no se grabó nada. Cuéntenos algo que recuerda usted hoy con simpatía, alegría, carcajada. Algo que pasó que fue realmente simpático en su vida profesional en las cadenas en Estados Unidos. Creo que hay dos cositas que ahorita... Una que realmente fue algo impresionante. Yo creo que esos dotes de amar el arte y el teatro me han ayudado en esta carrera de comunicadora. Dos cositas que me acuerdo en este momento. Una, estaba yo de reportera en San Antonio, Texas, corresponsal de la cadena nacional Univisión y a la vez hacía reportajes para lo que hoy es Primer Impacto. Llegó la reina Isabel de Inglaterra a reunirse con el presidente de México Salinas de Gortari al Teatro Majestic en San Antonio, Texas un lugar precioso y el acceso de los medios a la reina y al presidente para poder hablar con ellos obviamente no pero para verlos para tomar video era pero muy reducido y yo estaba con un camarógrafo que siempre tenía problemas andábamos con aquellas camarotas grandotas con todos los de hacer tres cuartos que eran inmensos con los cables con la máquina atrás y era un enredo en eso pasa la reina con el presidente se paran un segundo y yo me paro frente a la cámara que es lo que todos los presentadores queremos demostrar que estamos ahí en el lugar de los hechos y yo empiezo a decir en este momento están viendo imágenes de la reina Isabel de Inglaterra con el presidente Salinas de Gortari aquí en el Teatro Majestic en San Antonio es un momento único y ustedes lo están viendo cuando regresamos al canal 41 en San Antonio donde trabajábamos los dos lo que salió fue esto no puede ser no había sonido fue horrible para mí estaba yo imagínate con la realeza con el presidente Salinas bueno lo que hice en ese momento lo he tenido que hacer otra vez ahora que tengo mi canal en YouTube cuando las cosas no me han salido como he querido es que hice lip sync lo que dicen es que yo leí los labios y grabé con la misma pasión que grabé parada en la calle no puede el teatro el intro yo hice mi audio y se lo pusimos sincronizado a la boca de la reina y a lo que yo que estaba narrando ahí yo estaba narrando entonces yo me volví a hacer lo que yo dije y quedó perfecto y mi camarógrafo se quedó con los ojos cuadrados y le dije no, no, no que tenemos que hacerlo porque hay que hacerlo esa fue una cosa que a mí me demostró que hay que buscar la manera como dicen aquí los cubanos de resolver aquí se usa mucho eso en Miami aquí venimos a resolver y yo siempre digo eso yo le digo a mis hijos yo a este mundo vine a resolver maravilloso y entonces esa actitud de que no te caigan si te caes oye levántate si la lluvia te sacude agárrate de un árbol fuerte si alguien te bofetea pues busca la manera de ver pero no dejarse caer y decir ok hasta aquí llegué y aquí se acabó todo esa es la lección que yo recibí y después de haber escuchado y aprendido de un hondureño en Ginebra y de estos escritores es así como vamos a la pausa pero ya volvemos porque tenemos que seguir aprendiendo de estos hondureños que hicieron historia en el 2021 usted transmite una orientación a resultados usted transmite un enfoque a metas eso lo fue mejorando con el tiempo o eso es algo que ya traía desde los principios de estudiar medicina porque se nota que usted siempre está buscando causar impacto medir ese impacto ¿cómo nos podría explicar un poquito a todos los que lo están viendo que pudieran desarrollar esa competencia tan bonita que usted tiene? bueno ahí tal vez es un poco difícil yo crecí en una familia tradicionalmente de mujeres eso es un punto importante porque nunca nadie me dijo que había límites para las mujeres yo entendí que había límites para las mujeres más adelante pero durante mi vida no mi abuela era escritora mi mamá era una poetisa de primer orden y se paraba delante de quien fuera mis tías doctoras ingenieras psicólogas o sea yo no tuve un ambiente de personas que no pensaran en salir adelante y en lograr lo que querían y mi papá era un hombre muy organizado ¿verdad? entonces esa combinación logró que yo tuviera un enfoque centrado en metas muy fuerte pero lo que a mí me hizo centrarme en metas no fue mi familia fue mi Guillain Barré yo a los nueve años padecí Guillain Barré con noventa por ciento de parálisis pulmonar y ochenta por ciento de parálisis corporal si yo no hubiese tenido la determinación de hacer mi terapia de pasar un año en pulmón de hierro con sonda por la nariz y con sonda para otras cosas y decir yo vuelvo a caminar y voy a ser normal yo usé aparatos de pueblo muchos años y aquí estoy usted no da un cinco por decir que yo soy sobreviviente de Guillain Barré entonces el Guillain Barré a mí me marcó porque dijo esto hay que hacerlo hay que hacerlo bien los ejercicios en la mañana al mediodía y en la tarde la comida de esta forma y yo tenía las manos así bueno me hacían bromas mis compañeras entonces yo dije no ni patas de gallina yo no le como patas de gallina porque mis manos parecían patitas de gallina y la otra cosa es yo con estos aparatos de polio no me quedo y con las patas secas tampoco porque a mí me daba miedo que se me quedaban las piernas entonces realmente yo tengo a esta edad unas piernas que realmente tienen una buena contextura muscular y yo tengo un desarrollo normal entonces creo que el Guillain-Barré marcó mi vida a esa temprana edad y luego bueno mi embarazo mi vida el transitar o sea yo cuando veo gente que nace crece se reproduce y muere en una misma institución digo ¿será que viven? o sea cuando uno no tiene diversidad de experiencias ¿cómo nutre el espíritu? yo no sé no lo puedo pensar yo recuerdo que cuando salí de Zamorano me decían pero Zamorano es una institución maravillosa yo les decía sí yo no niego pero hay que salir de una burbuja para entrar a otros espacios donde la realidad nos haga realmente trascender porque uno de los puntos importantes de la vida y la meta que debemos tener los seres humanos es trascender no es hacer para vivir es trascender para impactar en la vida de los demás sus colaboradores están en casa su oficina está cerca de casa o en casa con diferentes personas en diferentes partes yo le tengo que preguntar la pandemia entonces desde el punto de vista logístico para usted no fue muy diferente porque usted ya estaba trabajando en ese esquema virtual desde el día uno la empresa nació pensada así cómo administrar una empresa multicultural que le llegue a clientes en cualquier parte del mundo que se apalanque de buenos profesionales en cualquier parte del mundo y virtualizamos desde el día uno tenemos nuestras oficinas donde si hay alguna necesidad de alguna reunión pues llegamos ahí pero cada quien trabajando desde la comodidad y responsabilidad de su casa contribuyendo como hoy se puede y como seguramente se podrá siempre desde una herramienta de trabajo que le permite interactuar con clientes colegas en cualquier parte del mundo debido a su exposición en todas partes del mundo y los clientes que tiene y los colaboradores que tiene creo que la siguiente pregunta estoy tratando de verlo si lo pongo en aprietos un poquito y es sobre todo con sus colaboradores esta respuesta puede ser comprometedora y es ¿con quién le gusta trabajar más? con los latinos con los africanos con los asiáticos con los europeos norteamericanos le voy a me gusta trabajar con aquellos con los que coincidimos en horario y yo arranco sumamente temprano arranco a las 5 de la mañana termino a las 5 de la tarde tengo 12 horas para compartir con latinoamérica europa asia australia inclusive tenemos clientes por allá y al final del día es el inicio del día siguiente para ellos entonces me gusta compartir con aquellos que están en el horario donde caigo y se vuelve difícil porque habiendo clientes en cualquier parte del mundo las 24 horas del día hay actividad entonces para eso ahí el resto del equipo que está en su propio horario los atiende muy bien me debo mover al Everest sin no vamos a hablar de las otras cumbres que estoy seguro que tienen la lista antes de llegar a Everest porque entiendo que el Everest lo va a poner de las últimas 7 la séptima así va a ser no se proyecta se proyecta por ahí se proyecta se lleva 4 le faltarían 3 las otras 2 se harían y luego Everest si todo sale de acuerdo a plan yo tengo que preguntarle esto ningún hondureño lo ha hecho muy pocos centroamericanos muy pocos seres humanos es una tarea épica difícil exigente riesgosa hay un elemento de costo económico bárbaro y hay un riesgo de su propia vida aquí en esto por qué cuál es esa motivación que tiene este hombre tan fuertemente arraigado a poner la bandera de Honduras ahí sabiendo que tal vez es una de las tareas si no la tarea más difícil de su vida wow cómo se lo puedo resumir Jorge es esto como le digo hasta hoy en día estas cuatro cumbres que hemos logrado del gran reto de las siete cumbres del mundo ha llevado ardo sacrificio económico físico verdad pero estamos tan satisfechos muy orgullosos de lo que hemos logrado hasta hoy día con esta trayectoria y siento que con nuestro récord que buscamos del Everest verdad es lo queremos hacer por un país por un país que necesita que necesita mucha motivación verdad en especial en lo personal para mí es la juventud de Honduras verdad crecer en el ámbito en que yo crecí no haber crecido con esas luchas donde no tenías el consumo básico verdad como decir un par de zapatos para proteger tus pies porque esa es parte de mi historia le contaré verdad y no tener todas esas habilidades de jugar con un juguete moderno verdad entonces digo yo son todas esas luchas que a mí me han motivado para decir ok yo quiero un futuro diferente para la juventud de Honduras yo quiero que la juventud de Honduras sueñe en alto y por muy inalcanzable o imposible que se vea el sueño si ponemos ese esmero y somos perseverantes las cosas se dan las cosas se dan verdad y ese es mi enfoque con Everest verdad esto no se ha visto en el país me cansé de la opinión pública del mundo verdad que decir ok Honduras oh ustedes son conocidos por el fútbol y sí obviamente por toda la violencia que hay verdad me cansé de todas esas cosas Jorge me cansé de estas cosas que ahora mi lucha es y hasta hoy en día seamos en pie de lucha es darle cosas de impacto social positivo al país verdad y demostrarle al mundo verdad y verdaderamente demostrarle al mundo con hechos que los catrachos podemos esa es la verdad que cosa más maravillosa no puede haber motivación más grande lo podemos ver atrás de usted que ahí están las cuatro fotografías donde está la bandera de Honduras como le llama a usted a la bandera de Honduras que pone ahí tiene una bandera y tiene un nombre ¿cómo le dice usted a su bandera? la poderosa las cinco estrellas la poderosa las cinco estrellas ¿por qué administración pública si toda su formación dice ingeniero con maestría en ingeniería en diseño en manufactura en servicio al cliente ¿por qué administración pública? ¿por qué Harvard? hay un camino largo hasta este momento pero ¿por qué de ingeniería a administración pública? bueno fíjate que la motivación de aplicar al programa de administración pública son dos una es específica por la situación que nuestro país enfrenta y yo creo que necesitamos personas que no se han involucrado en tratar de solucionar los problemas de forma activa no antes en el país utilizar nuestros conocimientos que hayamos nosotros venido desarrollando en diferentes sectores de la vida económicamente activa dentro de Honduras para poder presentar soluciones dentro del sector público fíjate que lo interesante del programa de administración pública es que a este programa van personas de todos los sectores de ONGs del sector privado incluso artistas incluso artistas entonces básicamente la esencia es querer servir y una de las una de las cuestiones interesantes de este programa es que tú puedes armar tu propio penso tu propio flujo de acuerdo a tus intereses y lo que quieras enfocarte exactamente de lo que quieras enfocarte y a lo que le quieras buscar solución para venir y implementarla aquí a tus países entonces la esencia de aplicar de mi parte al programa fue primero obviamente la situación difícil que tenemos pero al mismo tiempo yo creo que Honduras todavía tiene ese potencial tenemos una población en su mayoría joven dentro del derecho económicamente activa y ese bono ese bono democrático tenemos demográfico tenemos que aprovecharlo creándoles oportunidades entonces muchas de hecho yo te decía al principio que uno de mis intereses es procesos y yo creo que una de las cuestiones que tenemos que hacer nosotros a nivel público es mejorar el desempeño de las instituciones públicas y esto tiene mucho que ver con los procesos internos en cómo se llevan a cabo los proyectos dentro de las instituciones públicas que puedan optimizar el uso de los recursos y de esa forma el poder dar servicios de calidad a la población hondureña Mario Ramos es un ejemplo de un hondureño que estudia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que sale de ahí pensando en hacer las cosas bien el sello que tiene en todo lo que hace es calidad enfoque pasión realmente eso no es tan fácil de ponerlo a prueba en el mundo de hoy y menos en los Estados Unidos donde le ha tocado competir nos ha hablado de su motivación realmente lo que lo motiva yo tengo que preguntarle ahora Mario si existe un ritual creativo pintores escultores escritores tienen un ritual se ponen el mismo pantalón la misma camisa no se rasuran se ponen algo en particular tenemos un Mario Ramos que hace eso o la la musa de Mario Ramos está siempre permanente con él está en el calendario está en la agenda cuando le toca toca ¿cómo es la creatividad de este señor? Pues yo soy un espécimen un poco extraño quizás no tengo yo diría que si tengo una inspiración son mis hijos son los que me inspiran a hacer o a tratar de hacer las cosas lo mejor que pueda ¿no? Rituales no no tengo rituales lo que sí me gusta hacer es observar ver escuchar cualquier cosa lo que sea desde leerme una revista de National Geographic hasta hasta ver un programa clase B en la televisión o sea observar todo conocer yo soy de los que piensa que uno debería trabajar dos horas al día y caminar y observar y leer escuchar o hacer cualquier otra cosa seis porque necesitamos absorber sobre todo cuando estamos en un trabajo creativo necesitamos absorber ideas capturar ideas yo digo que todo está hecho lo que nosotros vamos haciendo es como reingeniería remodelando cosas que ya existen ¿no? y para eso hay que observar o sea nuestro trabajo de observación a nivel creativo y luego agarrar eso que observamos y convertirlo en producto ¿no? pero en sí ritual es buena pregunta yo creo que lo único que siempre necesito hacer es una taza de café y mucho helado de chocolate en mi refri mucho helado de chocolate que interesante me encanta es mi vicio y es así como llegamos al final de este segundo programa de una serie de tres en donde estaremos recordando lo que pasó en 2021 y en este programa especialmente pudimos aprender de seis hombres y cinco mujeres que ponen muy en alto el nombre de nuestro país en Honduras y el mundo gracias al equipo de primer nivel que semana a semana hace posible que lleguemos donde usted nos ve y sobre todo gracias a la audiencia que permanece fiel a esta iniciativa de ser un aula en donde el profesor es alguien que comparte con nosotros como invitado especial y nosotros solo ayudamos a dispensar las inquietudes de un público fiel que semana a semana nos recibe nos vemos la próxima semana en el último programa de cierre de resumen 2021 de resumen de resumen